Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más, hoy venimos con Zed, estamos en ranked, ¿vale? Estamos a una partida o a dos, depende de cuántos puntos me den, de entrar en promoción, menos mal después de una racha malísima hiper negativa de derrotas, evidentemente o va a ser negativa de victorias veremos a ver si entramos en promo con esta o con la siguiente vamos a colocar esto aquí me mola mucho mi equipo, ¿vale? tenemos buen pil con Belkoth, tener en cuenta que es su engage, bueno en verdad Pyke también puede meter un engage pero bueno, básicamente lo que quería comentar es que tiene un Nasus, que ya sabéis que es el típico campeón que da mucho miedo, pero bueno tenemos un Kennen para estompearle en línea, sinceramente o debería reventarle puede frenarlo muy bien en teamfights con el CC y demás, tenemos a B con la R con la Q para poder hacer pil a nuestro AD Carry y lo mismo con Belkoth y la placa esta que pone en el suelo que te levanta, ¿no? Entonces veremos a ver que tal salen las cosas yo debería este tío me va a comer estaban poniendo por el chat que es Smurfer y no sé qué mierda ¿vale? Están en plan acojonados porque llevan una racha de Wims muy bestia, pero bueno, está haciendo lo que tiene que hacer, muy poca gente hace lo que a esto que estáis viendo, ¿vale? de hecho me estoy comiendo tanto daño tontamente porque estoy tan acostumbrado a que esta gente no lo haga en puto platino que me pongo a jugar y juego mal pero bueno, básicamente lo que tienes que hacer con un Z os lo he dicho mil veces es presionarle a saco a nivel 1 y 2 ¿por qué? porque no tiene movilidad a ver, es bueno tendré que ir con cuidado, ¿vale? pero bueno agradezco que me hayan avisado de que ¿vale? venga pues hasta luego ¿veis lo que os quiero decir? no hay forma de poder meterle presión a un mago de rango a nivel 1 porque él tiene la habilidad yo le puedo tirar una Q así, para contrarrestar ¿vale? pero él luego tiene todos los putos básicos a distancia me va a freír entonces evidentemente me gana la visión me gana el nivel 1 y me toca bastante bueno aquí se está ver extendiendo que flipas B, compañera esto es free kill ¿eh? vale se está priorizando el cangrejo pues nada a sufrir aquí me va a tocar perder minions ¿vale? pero es que esto es una cosa muy sencilla si yo ahora voy a les gitear esto vale está aquí Gragas ¿eh? si yo me acerco tenía habilidades ¿vale? y los he podido pillar pero si me acercaba a las gitear la mayoría es un trade que me voy a comer por cada las hit que intente ¿veis? ese lo tengo que vender y ya está esto es lo que tienes que hacer con Zed cuando te meten la presión en el early porque si no si te vas a las gitear cada uno de los minions vas a llegar a nivel 3 sin pociones como estoy yo ahora y con mucha menos vida ¿vale? yo por suerte ahora mismo tengo más o menos la vida que tiene él lo que pasa que él todavía evidentemente tiene las pociones y me va a ganar la presión entonces lo que voy a hacer es irme ahora que le he aprovechado para pushear ahí me piro recargo las pociones y vuelvo rápido si os fijáis no voy a perder casi nada de minions así que perfecto pillamos un pink ok podríamos haber matado a este victor o sacarle el flash a nivel 2 cuando se ha metido eso es lo que os digo siempre aunque tengas la ventaja con un mago y lo que quieras a lo mejor en el o más bajo te va a rentar meter presión ahí ¿vale? pero un victor sin movilidad donde estaba a nivel 2 si vi hubiese venido directo a gankear ese tío flash o moría o incluso flash y muerte así os lo digo pero claro es lo que hay ¿no? hay que aguantarse vamos a cortarle el back perfecto ahora me interesa que se quede porque no ha comprado yo sí y tengo nivel 4 que es cuando Zed ya empieza a estar fuerte ¿vale? tener en cuenta que bueno a nivel 3 también porque tienes full combo lo bueno que tienes a nivel 4 es que incrementas el daño de tu Q ¿vale? entonces metes unas castañas interesantes ok se ha ido pillamos nivel 5 aquí tenemos la ventaja de nivel ¿eh? habéis visto el vaqueo que me he dicho ¡ay! me lo he sacado de la manga vamos a hacer un roaming aprovechando que que victor está bajo podemos tibiar ¿eh? o sea somos 4 aquí tenemos flashes ¡ay! que caramelito lo mato ¿eh? me cago la madre que lo mario bueno se lo llevo bien eso me pasa por dudar tanto tenía que haber entrado ahí vale pues estamos 4 vamos a sacar first blood de torre ¿vale? ya sabéis que es muchísimo oro es una cantidad ¿por qué pingueas? el Jiggs Jiggs pinguea como ¿qué hacéis aquí? niña que te acabamos de matar a la de carry enemigo y te vamos a sacar first blood de torre vas a poder farmear todo lo que quieras de verdad nunca nunca entenderé estas actitudes en algunos jugadores es en plan irte en mi línea ¿sabes? vale minuto 5 primera torre oye y el buen orito hemos sacado aquí una cantidad de oro que se te ha balado ya perfecto se podrían incluso hacer el dragón entre ellos tres yo tengo que ir a defender obviamente cuidado niña que vas con mitad de vida vale botlane está vaqueando aquí la botlane lo que debería haber hecho fijaos en la botlane enemiga está totalmente pusheada vale no pueden venir a defender ese dragón era un dragón free deberían haber ido a hacérselo pero no han ido quiero nivel 6 aquí eh a ver le había sacado un momento que me estaban dando me cago en la puta tío un segundo gente que se me está poniendo la pantalla negar otra vez perdonadme porque aquí tenía bueno ya vi se ha ido pero creo que estaba vi para gankearme y me he tenido que ir para atrás el puto cable hdmi tío me falla un montón y nunca voy a comprarme otro parezco tonto se me pone básicamente en negra la pantalla y no puedo hacer nada o sea espérate niño que me falta un minion para el nivel 6 fuck vale lo pillo ahora vamos bueno bien es worth ah tío si hubiese entrado velcoth si me hubiese dejado farmear un minion más podríamos haberlo matado porque he tardado mucho en pillar ese nivel 6 tío ay que rabia bueno no pasa nada mal timing lo puedo matar ahora de hecho en cuanto tenga W le voy a tirar a full hay que tener cuidado con su stun y poco más venga buenísima el lagazo que me ha metido ojo eh vale bien 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 lo puedo matar ahora tengo nivel 6 espero ahora 10 segundos a que me venga W y puedo matarlo con R pego hostia mierda mierda puta me he comido todo el daño me escapo si me escapo vale vámonos como puedo tener tan mala suerte tío es que me ha enganchado a máximo rango la E me ha dado con el último tic del láser y aparte me ha matado luego el pixi que puta mala suerte ah que rabia venga vamos a centrarnos porque ah no me lo puedo creer tío acabamos bueno esta kill que acabo de dar tontamente tendría que haber usado la R en gragas a pesar de no tener W habría muerto vale lo que pasa yo estaba muy seguro de que me iba a escapar evidentemente no entonces he dicho prefiero escaparme y luego lo mato pero tenía que haber tirado la R a gragas que era nivel 5 le metía Q ignite y la E y lo iba a matar pero por querer conservar el la línea y tal soy imbécil debería haber hecho eso kill por kill y ya está vale este lo pierdo ok me he cabreado gente se acabó la tontería este tío no tiene flash así que deberíamos pushar esto para que V pueda entrar conmigo vale ahora mismo Víctor sin flash es un caramelito es como cuando es como si a mi me meten en la cárcel me entendéis ya sabemos todo lo que va a pasar no se me van a rifar evidentemente yo como ser de marciales puedo defenderme tranquilamente y acabar con la vida de todos los enemigos nada cuidado por aquí que no nos vayan a dar la sorpresa míralo míralo y me lo como me cago en la puta se pira vámonos que está pasando hoy ok vale me voy a ir a bot a por Jin espérate que va a venir otra vez a la con T W le damos vale WQ perfecto niña porque la de carries frontlaners coño hay que apoyarla tienes R tenía R que cojones venga dale dale bien buena 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 buenísima bueno uno para uno podría haber sido mejor pero es que no me jodas tío se la ha llevado el otro le había metido el ignite bueno bien tenía que pegarle porque si no lo iban a matar a él cuidado aquí venga perfecto hijo puta bueno 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 venga ya está ya está ya está me han encerrado así en plan elige por donde te quieres ir pero no vas a escapar ok lo entiendo tranquilizaos no pasa nada vale perfecto dale ahí dale caña que quiero verte fuerte y se escapa no me lo creo que mala suerte esta es la partida de la mala suerte va muy bien va a dos niveles por encima espérate ya lo compro perdonadme a veces como se resetea la cámara voy a pillar esto vale por una sencilla razón tienen bastante AP y tienen bastante CC entonces cuanto antes me lo quite de encima mejor y ese Gragas está empezando a hacerse por AP ya sabéis que Gragas full AP no sé si será full AP pero revienta que flipas no tenía dinero para acabar el Dractar así que total tengo R tengo R y bueno vete vete abajo amigo que no quiero compartir experiencia que ya de por si me han echado de línea dos veces ha empezado regular porque ahora mismo yo debería estar fuerte pero claro cosas que pasan de todos modos voy con confianza me gusta el equipo que tenemos sobre todo por el tema Nasus que no va a poder hacer una mierda es lo que os digo siempre Nasus vale todo lo que queráis de las Curs de mil y pico y toda esa mierda pero cuando le metes un poco de CC y rango olvídate de hacer una mierda este tío está muerto y no lo sabe a ver si me da un buen bonus no creo todavía vale perfecto W ahí estamos así que perfecto vámonos ok bueno que me ha dado 13 de bonus no está mal ya sabéis que a mi yo siempre digo que Zed está en el meta cuando Jin está en el meta porque es la de carry que más AD stackea y es la de carry que más bonus te va a dar con la R así que perfecto de momento nos ha dado 13 que no es mucho obviamente pero bueno ya hemos vuelto a la partida cuidado aquí vale perfecto venga y hemos vuelto hemos vuelto confirmamos confirmamos que hemos vuelto confirmamos hagamos la hostia que se había fallado ahí con el early he tenido muy mala suerte gente hay veces que pasa eso ya está haces un poco el ridículo y te tranquilizas podemos tirar aquí Jinx es que yo soy a melee con esta vida sin ultimate ¿me entendéis? vale se está yendo para la top es worth igualmente joder tengo que defender a este hombre vale bien mierda me stuneo me la cojo estoy muerto vale estoy muerto y si va a sobrevivir si se ha metido en invisible que puta mala suerte en el momento que ya me ha enganch que me ha stuneado la primera vez estaba estaba Donne y ya encima me ha enganchado con lo otro acaba de sobrevivir porque le metió el ignite estaba un tick pero sabéis que cuando Pyke se mete en invisible se empieza a curar en un porcentaje de la vida vale entonces aunque le quedaba un tick más creo al ignite se ha curado por eso que cagada bueno cagada cosas que pasan 3-3-3 que está pasando hoy estoy cometiendo más fallos de lo normal os estoy fallando vamos a ponernos serios uuuh habéis visto que la W de Víctor ha cortado el ultimate de V ¿ha pasado eso? o estoy flipando en colores ¿no se supone que la R de V te hace invulnerable? no lo sé la verdad no la juego nunca cuidado con la Q ya no me pillas otra vez vale perfecto no entiendo por qué hay veces que estás pegado a la pared y la W de Z no la atraviesa simplemente puntualizar eso ¿no? tengo R estás muertísimo tengo que salir de aquí vale fuera del C ahí estamos perfecto oh baby vámonos vale aguanta 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 oh se joder os lo decía gente yo vuelvo yo me focuseo y vuelvo en un momento eh bien hecho lo que me mola de Víctor es que el stun no es instantáneo vale entonces puedes esquivarlo tanto volviendo a la R como usando una W lo que sea y es lo que he hecho ahí he entrado me iban a fundir a daño ya CC me vuelvo para atrás y tener siempre en cuenta eso o sea tú tiras la R e intentas siempre pegar básico eh y luego ya te puedes ir y rematar con la propia sombra ¿no? y eso es lo que ha pasado le hemos metido ahí un bukake al tío intensito vale perfecto no quiero llevarme el focus a ver tengo el red ahora ¿vale? lo que quiero hacer es intentar eh curarme hay que matar a este hombre quiero bonus no tengo la R detesto que el bonus solo lo puedas conseguir con la R o sea deberías conseguirlo con asistencia o kill igual que rengar punto final me parece absurdo más que nada porque te obliga a tirarle la R a la de carry si quieres el bonus y a veces lo pueden matar sin necesidad de R y necesitas la R para otra cosa es como anti-game anti-gameplay total esa pasiva esa absurda vale no tiene W eh podemos matarlo ha dicho que viene además así que dos segundos y tengo vale perfecto está muerto perfectos mi señora vale genial vámonos ok otra más al final me voy a fedear con la tontería es lo que os digo siempre si tenéis un C de en medio dadle prioridad en el early que luego ya sabéis eh lo que viene ¿no? ahora mismo con estas kills que tengo lo que voy a intentar hacer es splitear abajo ¿vale? se van a morir todos pégale 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 hostia vaya galleta no debería es que no debería haber subido porque es a ver se quedan dime que te quedas debería haber ido a bot y terminar de limpiar ah se pira tío me ha tenido que ver con algo bueno es lo que hay dos mil pavos vamos a comprar la yomus y a empezar el split que es dos mil doscientos espérate vamos a farmearnos algo por aquí cien de oro perfecto vámonos ok 7-3-3 ¿quién se estaba riendo? ¿quién era el que se reía? ¿ahora qué? ¿ahora quién va a fedeado? gente tanta tontería tanta tontería que no tenéis confianza que os lo digo todos los días os lo digo hay que confiar siempre perfecto ahora vamos a reventar además el nasus al ir contra una P arriba no ha empezado con defensa física por lo tanto yo ahora mismo que tiene defensa mágica con las botas y se está haciendo la trinidad yo ahora mismo pillo al nasus es el único que me falta para el bonus de cdr ahora mismo bonus de cdr en la r que ya sabéis las runas que llevo últimamente con este campeón es el único que me falta si no tiene defensa física lo voy a poder matar todo lo que quiera hay más de todos modos voy a intentar antes hacerme las últimas palabras y así voy sobradísimo en cuanto a a penetración que ya sabéis que con el ultime acumula mucha vida y tal y me conviene ir preparado ojito vale no tiene guarda porque ya me habría saltado aquí el dractar vale esquivamos stun con la r ah si si y te veo te veo no te curas te veo perfecto bien hecho es lo que os digo siempre por ejemplo ahí se muere he metido el ignite ah se curó con la pasiva bien hecho amigos si señor ya sabéis que gragas cuando usa habilidades si tiene la pasiva activa se cura vale cada vez que usa una habilidad y se ha curado con la E evidentemente que cabrón bien hecho por su parte pero la torre se viene igualmente worth worth si señor me cago en tu puta madre velcote con el farmeito niño vale está pidiendo ayuda vamos a echarle una mano esta tía no está haciendo nada por cierto se estaba quejando y no tiene nada de farm minuto 18 vale perfecto lo matas lo matas lo matas este tío es malísimo vale voy a farmearme yo esto porque ya no tiene vida y como aquí os voy a explicar una cosita vale para empezar yo he hecho la rotación dude di lo que quieras ahora os explico lo que acaba de pasar mirad esto tiene 74 minions vale minuto 20 hemos tirado su torre a minuto 5 vale es decir tiene free farm esa tía tranquilamente en el momento que en 20 minutos esa persona sin torre delante y demás pudiendo hacer free farm congelando la línea lo que quiera sin presión tiene esa cantidad de farm sabes que es malo vale esto es un juego competitivo y aunque sea un 5 contra 5 no es un 5 contra 5 es un 1 contra todos vale a veces los de tu ojito los de tu propio equipo parece que van en tu contra vale como es en este caso yo tengo que ganar esto por mi evidentemente cuidado si detectas que hay alguien bueno yo por ejemplo detecto que esa jinx es buena ese farmeo se iba para ella de todas todas vale no se la habría quitado nunca pero las cosas son así yo no voy a perder el tiempo porque tú seas mala cediéndote eso alargando la partida 20 minutos más etcétera etcétera vale punto final que no se engañen este juego se llama solo queue vale cuando juegas solo queue se llama solo queue porque estás putamente solo contra todos vale entonces dejadote tonterías no tiene más no estáis haciéndolo mal no estáis troleando ni mierda vale otra cosa sería por ejemplo en una fase de líneas ir y quitarle todo el farm porque sea una persona random de forma random vale ahí le estás dejando tú por detrás en este caso la tía ha tenido 20 minutos para farmear quien coño farmea en 20 minutos 70 minions es que no lo hace ni un puto bronce gente no me toquéis los huevos es que es de vergüenza tío entonces para mí aparte de eso que yo estaba en medio he hecho el roaming porque ha pedido ayuda acabo de perder tiempo sin sacar nada pues puta lleva la kill yo que he venido por si acaso pues me hago un tags punto final que voy 8-3 sabes quien se queja 8-3 vale vamos a resetear dractar cuidado la W hay que salir con la vale ay la triple que bonito por dios gente que queréis que os diga si es que no puedo hacerlo más bonito el conocimiento me ha ido a meter el stun se la saco pum me piro triple Q en la boca vamos a cortarle la R a este hombre vale y Jinx ha ido para el otro lado estoy muerto veis lo que os decía y me acabo de comer un flash contra la pared veis lo que os decía he ido a por Jin que sabes que está totalmente quieto le he entrado con la E le he metido el slow y mi Jinx en vez de venir conmigo a matar o al menos si hubiese venido conmigo los matábamos se ha ido por el otro lado no sea que mierda vale por eso os digo y yo acabo palmando como puto imbécil cuando teníamos la de ganar ahí contra ese pavo zonead zonead por dios porque menos mal que Víctor tenía las habilidades en cooldown porque ahí no le ha zoneado nadie es lo que os digo siempre zonead y solo zoneando no le pueden pegar menudo flash chaval se mueren se mueren todos vale se escapan perfecto corre vale ya tengo la penetración ok sigue sin defensa física por lo tanto este tío es un caramelito un chicle de lo blando que es no me va a dar tiempo a llegar vale vale me dio rápido me quería vale perfecto se mueren me quería reservar madre del amor hermoso el damage de la R me quería reservar la W ahí ya la habéis visto que he iniciado con la R para maximizar el daño de las Q vale tenía que meterle la triple Q para bustearle rápido creo que se ha escapado de una no lo sé pero igualmente ha sido bastante bonita well played mira el pole wow well played nada compañero no pasa nada no os asustéis estaban todos asustados porque era el de en medio en Murph en plan nos van a reventar hay que relajarse coño vale dos en medio uno defendiendo la base solo me puede venir uno me cago me vas a denegar esto no me lo denegas hombre parmeadísimo claro que si donde esta donde esta el que se ríe donde esta el que se ríe todos los putos videos ha fallado gordetes la habéis visto la habéis visto porque yo lo he visto yo lo he visto como lo he agiteado ahí con una Q magnifica hago la hostia cuando estoy brillando para que veáis una partida puede empezar en la mierda pero el que brilla por dentro puede empezar a brillar en cualquier instante es una cosa que yo hago así y se enciende la luz ¿me entendéis? y aquí estamos brillando como siempre como a costumbre vamos a repetir la jugada ¿vale? dice que voy a parar al dogue amigo lo voy a parar yo porque estos son free kills ¿me entiendes? no tengo ignite pero tengo ya acabado el ítem de penetración ¿sabes? el daño extra ¿vale? ¡que rica triple Q! ¡que rica triple Q! hoy es la partida de las triple Q gente ¿qué queréis que os diga? ¿no queríais triple Q? ¿no queríais plays bonitas? pues ahí la tenéis ahí la tenéis maximizamos daño reventamos a la peña la más aún así la más bonita y clean ha sido la de Víctor porque le he countereado absolutamente todo o sea ha intentado stunearme rápidamente he salido triple Q bueno básico E me vuelvo para esquivar el CC de los otros lo he destrozado en todos los aspectos al pobre y eso es lo más lo más placentero que puedes hacer con Z o sea gracias a la movilidad counterear todo te quedas con una cara de joder soy el puto amo que bueno si tenéis razón es mi cara por defecto siempre tengo cara de puto amo porque soy así ¿qué le voy a hacer? ¿qué le voy a hacer gente? soy una puta estrella he nacido con ese bueno iba a decir ese don pero a veces es una maldición también ya sabéis que un gran poder conlleva una responsabilidad lo decía en su cómic Batman esto evidentemente era una broma sé que lo decía Spiderman tranquilos tranquilos nos estáis encendiendo muy rápido y luego me hace gracia porque la mayoría que diga eso no os habéis leído un cómic de Spiderman en vuestra puta vida pero bueno os recomiendo la etapa de Straczynski y es un guionista está muy chula dale 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 que esto se viene vale voy a intentar coger el dractar lo tienen guardeado ¿veis lo que os digo? por ejemplo vale ahí yo para maxear mi daño casi mato al Pyke se ha quedado uno de vida para maxear mi daño yo ahí podía matar a Jin solo con el combo ¿vale? ¿veis? tengo 13 de bonus porque lo he matado sin ultimate pero es que yo tenía que maxear esa era la jugada lo mato y luego tengo la R para intentar matar a otro y me toca los cojones tener que usar la R en Jin para yo que este bonus de 13 de mierda ahora fuese de 50 que es lo que habría pasado si le meto la R y me parece tremendamente injusto a ver si acabamos ya me parece totalmente injusto porque te obliga a jugar como un puto imbécil puede estar el AD carry a uno de vida y le tienes que tirar la puta R es un malgasto absurdo es el único cambio que quiero que hagan hacer vale ya me la suda o sea vale que escale con el AD del enemigo que me parece mal pero bueno que escale pero que escale que te lo den cuando lo matas punto final con un básico con un ignite con yo que se con un pedete que se te escapa lo que sea me da lo mismo joder espabilad ya señores derrito coño un día de estos cojo y me voy al fornite no es broma tranquilos 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 coño que no me voy a ir al fornite estoy malísimo en el fornite me voy a ir no me voy no me voy de momento no me voy a ningún lado ya está todo el mundo oh dios mio se quiere ir callad la puta boca y disfrutar de este magnífico gameplay mirad esto oh eso quien lo hace quien hace ese teleport tan rápido eso lo hacen verdaderos mains y poco más que no me voy a ningún lado que estoy viciado a las rank que es ahora mismo no me veis vamos a poner un guarderito aquí porque quiero matar vale lo que voy a hacer se están pegando en medio vamos a pasar de mi equipo porque es lo que os digo siempre y vamos a hacer split push y a tomar por culo y ganamos la partida así vale si viene alguien pum lo mato si viene otro lo mato pum así hasta una pentakill punto final han muerto todos vale no me lo esperaba le dará tiempo a tirar la torre al menos vale kenen buena ahí coño menos mal kenen y el support lo han hecho muy bien vale tengo que decirlo pero el jungla y la de carry son totalmente úseles mira que ese victor lo podíamos haber castigado en el early mil veces es lo que os digo siempre mucho cuidado cuando jugáis con la ventaja del rango porque si os extralimitáis si no tenéis movilidad como es el caso deluxe victor y tal sois presa fácil punto final tiene zonias ahora por eso no le estoy iniciando vale pero como se ponga tonto me voy a cabrear vale fuera fuera deberíamos irnos amigo a ver podemos intentar matar a alguno y tal lo vamos a matar pero no sirve de nada mucho mejor tenemos tres líneas pusheadas vamos a intentar hacer un un varón vale están viniendo le echan huevos claro es lo que tienen que hacer esta es la última pelea si no vienen lo hacemos y se van a la mierda son demasiado no puedo entrar ahí ay dios mío slow naku por aquí vaya de carry de front lane ¿estáis viendo eso? que lamentable ya está fuera de la team fight directamente vamos a por este bueno la que te estoy dando nasu venga la que te estoy dando amigo vale perfecto hemos ganado esta team fight sin necesidad de jinx me encanta mid game entrando a late game y ganamos la team fight sin el AD carry vamos sobradísimos perfecto como dije si señor si señor si señor gente un aplauso se han rendido pues nada espero que os haya gustado esta partida nos hemos sacado el nabo para que nos vamos a mentir carrileadísimo y nos vemos mañana un saludo y chao ya